Viviendo en el exilio, tan lejos de tus labios Cruzando laberintos que lleven a tu lado, amor No sé borrar el vicio de estar entre tus brazos No acepto sacrificios sin tus dedos, sin tus manos, sin tu voz Juego a no perder la cabeza, mientras abro con la pared Suelo pasear mi tristeza, me levanto y vuelvo a caer Por estar a tu lado, cambiaría mi fe con el mismo diablo Por estar a tu lado, tatuaría en mi piel la huella de tus manos Viviendo mi destierro, tan lejos de tu cama No asistiría al entierro de tus besos en mis sabanas No, aún tengo esa manía de dibujar tu cara Sentirte que eres mía de noche, de día, de sol a sol Juego a no perder la cabeza, mientras abocó la pared Loco por borrar la torpeza, que hizo que perdiera tu tren Por estar a tu lado, cambiaría mi fe con el mismo diablo Por estar a tu lado, tatuaría en mi piel la huella de tus manos Por estar a tu lado, por estar a tu lado, tatuaría en mi piel la huella de tus manos Por estar a tu lado, tatuaría en mi piel la huella de tus manos Cambiaría mi fe con el mismo diablo Por estar a tu lado